¿Qué pasa con Messi? Cuando el técnico Luis Enrique lo deja en el banco de suplentes, incluso hay una grabación que corre de Neymar cuando entra el gol en contra del Barcelona de Jordi Alba frente a la Real Sociedad, Neymar le dice que empezó a calentar porque se suponía que iba a ingresar Messi para poder salvar al equipo, esto no sucedió. ¿Y qué pasó? Messi no asistió al tradicional entrenamiento de Navidad, al que asisten muchos niños y que por lo general comparten con ellos, se sacan fotos y demás. A Donny Subizarreta, el director deportivo, fue comunicado que no continuaría, que le rescindían el contrato por parte del propio presidente del Barcelona. A esto le siguió la salida de Carles Fuyol, un emblema de la institución. Es decir, el Barça está en crisis política total y lo más grave es que podrían perder, dicen algunos, podemos decir entre comillas, a su máxima figura, nada menos que a Lionel Messi. Hay titulares, por ejemplo, del divorcio entre Lionel Messi y el DT Luis Enrique y serían otras figuras también las que no están de acuerdo con la forma de trabajar que tiene el entrenador y se estarían uniendo a Messi seguramente para pedir la destitución del mismo y hay que ver si esto tiene o no repercusión. Lo cierto es que por el momento Messi estuvo en el banco, no fue a entrenar y además empezó a seguir nada menos que a la cuenta del Chelsea en Instagram. Gracias por ver el video.